Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama Y es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate del pasamano Porque antes de llegar se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera Gracias a tu nombre, tu lugar, tu visión Y si ya me prestó teléfono También tu operación Te suplí de la visión Si te vienes a buscar Entonces me voy a comprar Que te encontraré una mañana dentro de mi habitación Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Para dos ¡Vamos!